Aquí estamos de nuevo, buscando tu presencia, Abacadosh, Padre Santo, en el nombre de Yeshua Amashia, tu hijo amado, el Mesías, el Rey de Israel, con mis ajén y mis ajayot, como tu pueblo, como tu remanente, como las almas que te pertenecemos y que anhelamos retornar de regreso a tu presencia. A tu santa Shechinaca, Abacadosh Barujo, a cada uno de ustedes aquí, mi ajayot, que están buscando retornar a sus raíces, que están buscando retornar a su pueblo, retornar a su Eloy, que la presencia del Altísimo, se manifiesta en cada lugar donde se lee tu santa Torah, Abacadosh, en cada lugar donde se invoca el nombre santo y precioso de tu hijo, el Mesías, Yeshua, y que tu Ruah Jacodes, tu Ruah Jacodes, sea en nuestro corazón. Llénanos de tu Ruah Jacodes, te lo pedimos. Beshem Yeshua HaMashia, te pedimos que seas tú, pastoreando nuestras vidas a través de tu Hijo el Mesías, que seas tú, que seas tú, que seas tú, guiando nuestras vidas y enseñándonos tus mismas voces. Que con cada Parashah, tú nos enseñes a buscar tu rostro, nos enseñes a aprender de las cosas buenas, de los sacerdotes, de los sacerdotes de nuestros patriarcas, los que fueron tus siervos, y nos ayudes a aprender también de sus desaciertos, de sus errores, para no caer en ellos, y que hables a nuestra vida y podamos tomar enseñanzas aplicables a nuestro diario vivir. Te lo pido en el nombre de Yeshua, habla a nuestro corazón, Padre Celestial, y sobre todo ministra tu presencia, tu Shekinah, a cada corazón necesitado, a cada vida necesitada, a cada hijo tuyo que está retornando a sus raíces, a su pueblo, a tu Torah. Aquellos que anhelamos ser tu remanente, buscar esa puerta estrecha y seguir por ese camino angosto, esa puerta que se llama Yeshua, la fe en tu Hijo Jesúa, este camino estrecho que se llama tu Torah, solos no podemos, solos en nuestras fuerzas, desfalleceríamos, pero tú nos has dado ese corban, tú nos has dado ese corban, y tú nos has dado la propiciación, la provisión de tu santo roa, de tu roa, a Kodesh, llénanos de él, por favor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea en cada lugar, donde se escuche esta parasha tuya, un pequeño aporte, que de todo corazón, tu siervo, da a todos aquellos que están en el mismo camino en que ando yo, desde acá desde Israel, para cada uno de ustedes, que la Torah sea lumbrera a vuestros pies, y que la fe en Yeshua nunca falte en tus vidas, y que seamos dignos de heredar el reino de los cielos, a través de aceptar el perdón de nuestros pecados, por medio del corban del sacrificio de Yeshua, en cuyo nombre te pido, Padre, háblanos, háblanos, para allá, va y gas, va y gas, y acercose Yehuda, esta parasha nosotros la encontramos en el libro, de Bereshit, y comúnmente, en la de las cosas conocido como el libro de Génesis, capítulo 44, desde el 18, desde el 18, hasta, hasta el pere, 47, 24, del libro de Génesis, comúnmente conocido en la diáspora, de Bereshit, estamos en esa parte de las Pashot, esas lecturas de la Torah, donde estamos hablando de la historia de Yosef, aquí ya estamos en lo que se puede decir, el desenlace, de ese periodo, ese periodo de Teshuvah, en que, el Eterno, mete a toda la familia, de Yaco, hablamos básicamente, de los hermanos de Yosef, los textos, que el Eterno, me ha permitido, tomar como base, es un quien, que me permite tomar como base, para hacer la administración, para, para sensibilizar nuestros corazones, está en el inicio, en el 33, donde dice, En español, ahora pues, rúegote, permitas a tu siervo, está hablando Yehuda, ocupar el lugar del muchacho, y lo dejes irse, con sus hermanos, este, es la porción, que voy a tomar, de la bendita, Torah del Eterno, Yosef, y lo dejes irse, entrón, y lo dejes irse, 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 ahora pues, rúegote, dice, Yehuda, cuando está, delante de Yosef, nosotros sabemos, que el Eterno permitió que sucedieran todas estas cosas con un propósito. Tenemos que aprender a extraer eso de esta parashah, aprender las diferentes partes que tiene la teshuva, el arrepentimiento. Lo primero que tiene que suceder para que haya una teshuva es que haya una vega, que haya un pecado. Bueno, sucede ese pecado que nace en el corazón de los hermanos de Yosef. Y de ahí vienen todas unas consecuencias. De ahí el Eterno usa las diferentes situaciones para meter toda una familia en teshuva. Y lo usa a él como instrumento, lo usa aún como instrumento para hacerle probar a sus hermanos si realmente había entrado en una teshuva. Y esta parte del texto, al cual quiero hacer referencia, está esa parte donde esa teshuva produce algo que es reflejo de algo que sucederá más adelante con el Mashiach. Y sucede precisamente con la tribu de la cual viene el Mashiach, Yeshua, la tribu de Yehuda. Y es algo de lo cual también nos habla el Mashiach, Yeshua. Y es que no hay mayor amor que aquel que ponga su vida por un hermano. En esta prueba, el hermano menor de todos estaba a punto de tener que quedarse esclavo en Egipto, en Israel. Ellos no sabían que Yosef era con quien estaban ellos hablando. Era esa persona en autoridad que los estaba metiendo en esta prueba de teshuva. Hubo un momento en el cual Yehuda estuvo con sus hermanos y en cierta forma participó de la desaparición de Yosef. En esta oportunidad, el Eterno permite que naciera de su corazón, que brotara de su corazón el sentimiento más noble que puede existir en un ser humano. El dar la vida por tu prójimo, el dar la vida por tu hermano. Y es donde él dice, ahora pues, ruedote, permítas a tu siervo ocupar el lugar del muchacho y lo dejes ir con sus hermanos. Jehuda, aquel del cual iba a desprenderse la tribu de Judá, la tribu de Yehuda, Jehuda, de donde vendría el Mesías. Pone su vida en rescate por la de su hermano menor. Ese acto que surge de esta situación es un acto simbólico de lo que el Mesías muchos años después iba a hacer por cada uno de nosotros, por cada tribu de Israel. Tú y yo, en algún momento, estuvimos a punto de ser cautivos y de quedar en esclavitud de por vida en Israel. Israel, Israel representa esclavitud, representa muerte, pero Yeshua vino y tomó nuestro lugar. Se entregó por nosotros, pagó por nosotros, cada uno de nosotros por nuestro pecado produce un corte, produce un apartamiento de la presencia del Eterno. produce un daño irreparable de alejamiento hacia la oscuridad y solamente la Teshuvah, el arrepentimiento a través de alguien que tome su lugar puede restaurar. Puede haber arrepentimiento. Tú te puedes arrepentir, pero si no hay alguien, si no hay un Yehuda, si no hay un hermano nuestro que diga, ahora pues luego te permitas a tu siervo ocupar el lugar del muchacho y déjalo ir a él. No puede haber perdón de pecado, porque alguien tiene que pagar por la verdad, alguien tiene que pagar por la... por la verdad que se hizo la... por la transgresión que se hizo. Ese alguien es Yeshua, el Mesías. Más adelante... En el siguiente capítulo, en el 45, en el número 5 dice Pero no os lamentéis, ni os arrepintáis por haberme vendido a este lugar. Por cuanto Elohim envió ante vosotros para la preservación de la vida, para que haya vida. Dice... Dice... Dios, como Yehudim, nuestros antepasados, pero retomémoslo para nosotros. ¿Vendimos a nuestro hermano? entregamos a Yeshúa a la muerte pero Yeshúa dice no os lamentéis ni os arrepintáis de haberme vendido en este lugar por cuanto el hoy me envió ante vosotros para vida para dar vida, para preservar la vida para que haya vida cada vez cada vez que nosotros rechazamos el perdón del padre, cada vez que nosotros rechazamos su corban aquel personaje que desde antes de la creación del universo él escogió para que tomara nuestro lugar para que pagara por nosotros lo que en hebreo llamamos para que hiciera capará para que espiara cada vez que le damos la espalda a sus mensajes a las señales que él en nuestra vida hace lo estamos vendiendo estamos repitiendo la misma escena que cuando nosotros como judíos apartamos nuestro rostro de él y no le creímos y preferimos que fuera muerto y alejarnos en nuestras religiones rituales y filosofías pero ahora estamos viviendo un tiempo un tiempo donde el padre está llamando a cada uno a retornar a retornar a sus raíces a retornar a su esencia a retornar a su Torah no a una religión porque hoy en día estamos saturados de religiones estamos saturados de maestros de eruditos de filosofías teorías y fórmulas para salvación y perdón de pecados pero él de cada lugar de cada religión de cada congregación que ilá llámelo como lo llames está hablando a través de la voz misma de su hijo Yeshua y nos está llamando a salir de allí nos está llamando a hacer de Shuvah como Yehuda hizo de Shuvah y nos está llamando a seguir su ejemplo a poner nuestra vida por nuestro hermano bueno ese nivel es bien alto que tal no poner nuestra vida no vayamos hasta allá pero nuestro mejor esfuerzo que tal invitarlo a Shabbat que tal invitarlo a que conozca la Torah que tal invitarle a que se arrepienta a que nos arrepintamos juntos que tal invitarle a que conozca el Mesías Yeshua es ese que tomó nuestro tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados y no lleváramos las consecuencias del pecado ahora pues ruego que permita a tu siervo ocupar el lugar del muchacho esas mismas palabras que produjo pronunció Yehuda esas mismas palabras muchos años después Yeshua las cumplió en el madero y usalai y el dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen entregó por nosotros para tomar tu lugar y el mío en esta reflexión de hoy quiero invitarnos a que no olvidemos que hay alguien que quiere tomar nuestro lugar si estamos sufriendo si estás sufriendo es porque tú quieres si estamos sufriendo la consecuencia de un pecado es porque nosotros queremos porque ya hay alguien que quiere tomar tu lugar lo único que pide de nosotros yo sé lo único que quería ver para revelarse a sus hermanos era comprobar que realmente habían hecho una teshuva así mismo Yeshua para revelarse a tu vida para revelarse a nuestra vida lo único que quiere ver en nuestros corazones y en nuestros actos es que realmente nosotros hayamos aprendido la lección y nos hayamos vuelto en teshuva volvámonos en teshuva pues la teshuva tiene varios pasos el arrepentimiento que nos duela el pecado que cometemos la confesión donde invocamos el nombre de Hashem y a través del nombre de Yeshua invocamos también el sacrificio que hizo y pedimos perdón y la restitución que es donde nos alejamos del pecado nos comprometemos a no volverlo a hacer y a restaurar el daño y lo posible que hayamos hecho a los demás a nosotros mismos por bien que hayamos dañado y luego buscamos la presencia del Eterno para que nos llene de su Espíritu y nos dé la fuerza para no volver a repetir ese pecado pero tiene que ser algo que duela en el corazón y realmente porque si pedimos perdón y volvemos y cometemos el mismo pecado volvemos y hacemos el mismo mal no es una techuga sincera el Padre celestial nos ha dado a su Hijo Yeshúa y también nos ha dado la provisión de su Ruach Godes para que podamos andar conforme a su voluntad no despreciemos la sangre de Yeshúa Él se entregó por ti y por mí Abacados Abacados gracias gracias porque nosotros somos ese grupo de personas que anhelamos permanecer siempre bajo la sangre del corbán de tu Hijo Yeshúa quiero pedirte Abacados que toquen nuestros corazones que toquen nuestros corazones y que nos llenes de tu Ruach a Codes para poder apartarnos del pecado y de la maldad para poder cumplir tus mitos y que nunca nunca falten nosotros la emulada en Yeshúa pastoreanos a través de sus enseñanzas y llénanos de tu espíritu acuérdese no solamente hay que leer las para show tenemos que leer a diario las enseñanzas de Yeshúa Él es el justo Rabí Él es nuestro Corbán nuestro Maestro nuestro More también es nuestro Roé nuestro Pastor pronto vendrá pronto vendrá pronto muy pronto vendrá tenemos que estar preparados acordémonos de ser como las vírgenes prudentes guardar alimento agua medicinas estar preparados buscar su presencia que el Eterno les bendiga les bendiga grandemente busquen su rostro busquemos su rostro mientras que Él pueda ser hallado refugiémonos bajo la sangre del sacrificio de su Hijo y andemos en Kedushá en Santidad en la cual nadie podrá ver el Reino estudien las para show pero acuérdense de no dejar de lado las enseñanzas de Yeshúa la Torá y las palabras de Yeshúa son como la gasolina y el aceite tienen que ir juntas para que el motor funcione que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de vosotros Besen Yeshúa jamás sí Besen Yeshúa jamás sí agarraba de Dios Besen Yeshúa jamás sí Amén 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 Amén